¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les habla Mystic, luchadora de la Ciudad de México. Explicando un poquito para aquellos que no pudieron venir, aquí tuvimos una charla muy amena, muy padre, preguntas, dudas. Convivimos mucho, mucho tiempo y dentro de todo lo que se habló, bueno, yo expliqué por qué se publicó que adiós Mystic de la Ciudad de México, ¿verdad? No me retiro, yo sigo luchando, pero me ofrecieron un contrato muy importante, muy padre en lo que es Estados Unidos y entonces yo tengo que hacer cambios de mi residencia. Pues sí me voy con un penar, ¿no? Porque yo he vivido toda mi vida aquí, yo esperaba grandes cosas de aquí, igual aspirar a una empresa grande o algo así. Pero la verdad es que uno tiene que tomar las oportunidades cuando llegan porque nunca sabemos si se va a presentar doble vez. Entonces, cuando tuve esta oportunidad, pues con el penar de mi corazón por mis sueños aquí, pues la tuve que tomar. Pero también me voy muy feliz porque me voy representando a México como siempre, allá quieren Lucha Libre Mexicana y me honra, me honra que me hayan elegido. Y me voy muy feliz agradeciendo a todos los que siempre han estado pendientes de la página de Lucha Libre Independiente porque son quienes nos cubren. Ellos son los que nos han hecho ver a los independientes. Nadie, nadie, nadie apuesta por nosotros, pero el equipo de Lucha Libre Independiente siempre ha estado donde nosotros estamos. Y les mando un gran beso y un abrazo. Gracias por seguir a estos medios tan importantes. Un beso de su amiga Misty.